Queridos amigos, hoy te traigo una idea que es una idea muy importante, que te va a interesar mucho, que te va a agradar mucho y es una idea que está relacionada con las dos tablas de la ley que tenés que conocer. Las dos tablas de la ley que te van a ayudar a curarte la eyaculación precoz. Las dos tablas de la ley que te van a ayudar con la impotencia, que te van a ayudar con cualquier difusión sexual. Son dos tablas de la ley importantísimas, son dos tablas de la ley que conocerlas te va a cambiar la vida verdaderamente, te va a significar definitivamente un cambio radical. La primera ya la conoces, es la tabla del Tao, la tabla de la ley de las eyaculaciones. Si tenés un síntoma sexual, tenés que seguir esta ley rigurosamente. La fórmula es muy sencilla. Es tu edad por 2 dividido 10. O sea, si tenés 25 años, por 2 son 50, dividido 10, tenés que eyacular solamente cada 5 días. Podés tener más relaciones sexuales, pero sin eyaculación. Si tenés 40 años, es 40. Por 2, 80. Dividido 10, 8. Podés eyacular cada 8, 9 días. Podés tener más relaciones sexuales, pero claro, sin eyaculación. Solamente cada 8, 9 días. Esta tabla es muy importante, pero no hay que ser fundamentalista. Si es una chica nueva, si es una mujer nueva, obviamente podés eyacular un poco más. Si es invierno y hace mucho frío, eyacular un poco menos. Si estás enfermo, no eyacules. Si tenés el estómago lleno, no eyacules a que haya pasado 15 días. Tené conciencia que es una tabla flexible, no fundamentalista. Esto lo vas a encontrar en varios videos míos y en videos de otros maestros tánticos por internet. Acá en YouTube hay varios videos sobre la tabla del Tao. Ahora te quiero hablar de la otra tabla que no es conocida. Esto solo lo sabemos vos y yo. Es la tabla del nene. Es la tabla matemática por la cual aparece la disfunción sexual y a partir de la cual se cura. La tabla, la fórmula de la tabla es la siguiente. Es ofensa, nega, maltrato de la mujer por 10. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces, consciente o inconscientemente, en la lucha de poder de la relación, hace bromas, hace chistes, busca de alguna manera herir, lastimar al varón, decirle que tiene el pene chico, que tiene el pene corto, que el novio anterior la quería y lo tenía más grande que él, hace bromas sobre infidelidad, hace bromas. Y estas bromas, si bien el varón conscientemente puede retrucar y puede devolver, puede reírse, que es la mejor solución, estas bromas para el nene son fatales. El nene las multiplica por 10. Ya habíamos visto que el nene es sobre reactivo. El nene, cuando siente una agresión de ese tipo, se esconde, huye. El nene tiene miedo, el nene se ofende y el nene, entonces, o no se erecta, o se erecta así, penetra y tiene eyaculación. Estas son las dos tablas. Una, edad por 2 dividido 10. La otra es el maltrato, la ofensa. En la guerra de las flores, en la guerra de la relación sexual, muchas veces pasa que la mujer lastima, hiere, y el nene siente esto por 10. El nene es reactivo. Reacciona mal, reacciona con eyaculación precoz, reacciona con impotencia. Recordá bien estas dos tablas del Tao y del Tantra y vas a ver que tu maestro te va a curar definitivamente de la eyaculación precoz o la impotencia.